por esta era la nieve que veníamos chocolate vanilla twist strawberry sunday se les acabó la nieve o la quieren todos para ellos la dania está a punto de endemonearse vámonos de aquí con un exorcista quería nieve y nada más vinimos aquí por ello vámonos pues bueno si oigan es el calor ahorita que entramos ahí como que se me pasó un poquito el mareo ya salimos y otra vez y así es esto que raro que no había nieve para mí que la quieren todos para ellos y nada más están diciendo no hay nieve no hay nieve y atrasó ok aquí quedamos en la zona en la que saca los guantes pero oye dania ya ves que otra vez te regalé un club que me sigo olvidando ponerse a mi bolsa porque una vez que viento las llaves ahí es como un bar muy espejo es como un agujero donde quién sabe si va a salir y quién sabe si no lo que te da ya se salió Samuel no dices Samuel suban siéntese que el aire de frío se salga ya se salió aquí te sales y ya ok agarra tu celular and haz google, busca aquí alrededor a ver que hay y te llevo para otro lugar mi mente, ay este cabello loco mi mentalidad me decía que nos íbamos a poder estacionar aquí en la sombrita y luego que la danía se comiera su nieve en lo que daban como las 5 para que bajara un poco más el calor ¿qué sami le subo más? ¿el agua? ahí te va bueno ¿qué es? ¿para dónde queda? es que lo quiero para este lado de la ciudad no mi amor, ¿es esta? this is forts where we live y no quiero darle hasta allá no, quiere regresarse para ese lado de la ciudad busca un restaurante uff creo que aquí en el Wendy's no sé si venda nieve ¿qué podemos hacer para ti? hola, ¿tienes un ice cream? parece que aquí si va a haber no hay nieve pero venden unas cosas que se llaman frosties dijo son como unos vasitos llenos de nieve entonces danía quería de fresa pero no hay fresa entonces chocolate y dijo que tenían uno de cream circle o sea como de sabor naranja algo así yami entonces con eso te conformas más te mereces pero con eso te vas a tener que conformar niña vean estas greñitas chirris no me las vuelvo a cortar les dije que me las había cortado estas, las patillas pero es que se me crecen larguísimas y siempre las he tenido desde que era niña y dije a ver ¿cómo me veo sin ellas? y que me las quito rácatelas y parecía que traía un casco puesto se veía súper raro y luego las empecé a dejar crecer y más locas se estaban poniendo ya ya me empezaron a crecer lo suficiente para esconderlas para acá y estas poquitas están bien pero ya de verdad se veía súper raro y les digo parecía que me puse un casco o sea el cabello parecía nada más como que estaba sentado se veía muy raro cuando la gente te pregunta ¿y tienes unos niños dramáticos? pues yo no sé ustedes Samuel ¿qué sientes? ¿qué sientes? el infierno dice ¿y cómo lo estamos haciendo ahorita? ¿sienten que se están derritiendo? yo también ay hijos perdónenme saben cuando estaba niña decía cuando sea adulta me voy a largar de Arizona y nunca más voy a regresar y aquí estoy en Big Slides y se lo venía las diez mentiras más grandes cuando vives en Arizona se te fría el cerebro y no puedes escapar aunque quieras lo tengo frito como huevo ok vamos a ver qué vemos un ratito nada más porque esta bodega es bastante caliente ahorita vean la calidad de las cosas que hacían antes esto es puro metal era para llevar acarriendo tu sombrero miren estas dos ollitas preciosas súper súper pesadas Kirkland pero las voy a dejar no danía samuel i'm taking this to the refund center ey párenle ya ciérrale cuidado con la espalda de tu hermano no lo vayas a dejar paralítico oigan ya nos tuvimos que salir ¿por qué? porque traje al menin de samuel ya saben cómo se pone salte de ahí me dice mamá me puedo ir en el asiento de frente no Sammy todavía no puedes ir en frente pero me dolió la espalda de andar ahí adentro es que en los contenedores para esculcar hacia enfrente pues obvio tú tienes que casi acosar arriba el contenedor y bueno este ya saben cómo es este niño de repente ya dice que no que ya que por favor casi se desmaya disquen y hasta eso que se nubló y ya llevamos ahí llegó como unos 30 minutos y de repente dice no ya no puedo ya va te lo ruego por favor te lo ruego y estaba así como que ya saben la cara de dramático la cara de y era como la Dani dice cállate no era como Sammy por favor por favor por favor hasta tuerce los ojos así Dania cómo le haces y los ojos así es como ay Sammy ¿sabes cómo le haces a los ojos? así así hasta tuerce la boca así ay no dije ya vale ocho romes con el moncito se me apagó el cell me decía que se me acabó la hora de grabar bueno vámonos a la casita oiganlo por favor ay también le dije hace rato Sammy ya has probado los Warheads son unos dulces redondos súper súper ácidos sí me dijo que sí me dijo que sí ay son caluros y de pronto le digo ah ok porque te iba a comprar unos y no los habías probado no mamá no los he probado mamá no los he probado le digo si ya los probaste pero sí le voy a comprar ¿qué es lo que es? ¿hace los venían en la tienda del dólar? creo que también en la otra tienda del dólar el dollar tree creo que también los venden ay vámonos vámonos ¿a ustedes también nos dolió la espalda o nada más a mí? ¿está bueno? no está bueno no está bueno otra vez se me volvió a cortar les decía lo que es tener hijos pues me dice Dania que eso quiere decir que se me está acabando la memoria lo que es tener hijos ya ven que bueno a mí me inyectaron la espalda cuando ibas a a nacer Sammy y oh de ahí como que truena pero truena feo duele duele entonces ya lo dejan a uno como matraca la verdad como oigan para que nazca algo tiene que morir algo y pues bueno se lo acaban a uno ya llegué a la casita y esto es lo que me voy a comer miren arroz blanco al vapor frijoles negros en la parte de arriba le puse esa salsita que ya la venden embotellada es una salsa que venden en la tienda asiática que es chile tostado en aceite luego este pollo como ven ya le di un mordisco súper rico dos cebollitas y limón también me voy a comer esos dos dientitos de ajo más limón y tepache y les quiero platicar algo pensé que traía como una mancha en la cara bueno que a ver como me va con esa salsa porque he notado que en la tienda asiática tienen una que esa salsa me cierra la garganta entonces algo tiene que mi cuerpo como que nada más no lo quiere entonces a ver si esta no me hace lo mismo he ido encontrando diferentes alimentos que de pronto como dice el Frank Suárez bueno como decía que en paz descanse que me agreden que me hacen sentir como como que no puedo respirar entonces espero que esta no vaya a ser una de esas porque de verdad tengo muchas ganas de comérmela uy se fue con todo y semillas si saben que dicen que las semillas de limón que sacan parásitos será verdad bueno ahí se la voy a dejar por si acaso y se me sale uno luego les platico no se crea bueno pues buen provecho más limón a mi me encanta con limón antier que fui a la segunda encontré esa mini chimenea en la parte de arriba tiene esa como agarradera como manija no se como llamarle para cargarlo y que creen oigan a mi se me hizo super extraño que lo que estaba ahí el hombre me dijo que no funcionaba que la mujer que la había llevado que le dijo que no estaba sirviendo me dijo me dijo la señora que no está calentando pero no sé que vibra me dio no sé le digo a David que le dije ah si no está bien este lo que voy a hacer me la llevo a casa y le digo y mi esposo creo que la puede arreglar así es como me dijo primero oiga oiga y yo si y me dice esa me dijo una señora que la probó y que no está funcionando y yo me quedé así como sacada de onda porque si han ido a la uder ustedes saben que ahí no hay donde probar las cosas o sea donde las revisas que funcionen en la otra bodega si tenían pero en esta no hay entonces le digo y en que parte la como que la probó y luego me dijo como que hizo la cara así como de oh caray y luego dijo no no lo que quiero decir es la señora que lo trajo a regalar y luego ya me dijo eso que les dije que le había dicho que no estaba calentando y ya fue cuando le respondí lo que le respondí y que me la traigo y que creen que si funciona si funciona nos quedamos bien sacados de onda porque dijimos los trabajadores podrán comprar y a lo mejor él la quería para él no lo sé pero bueno yo lo necesito porque en el invierno en mi baño se pone muy muy frío entonces ya con eso usualmente meto uno que es así como una como una torrecita y eso calienta muy bien entonces pero esta está más pequeña entonces prefiero mejor esta pieza y bueno el día de hoy las cosas que compramos son estas bueno como pueden ver Dania fue y se surtió compró discos compró todas esas piezas conchas como para hacer joyería me dijo que las va a deshacer y ella las va a hacer en piezas diferentes este todas estas cositas también ese plato un pastillero una popó o sea ella se trajo de todo y que creen que encontramos este vasito este vaso estaba completamente nuevecito adentro de su empaque y venían otras piezas con él yo me traje el popote y el la cosa que es para limpiarlo es como una un pedacito no sé cómo se llama pero es el limpia popoteros le vamos a llamar y yo para el baño de Dania me traje ese espejo luego me encontré este trozo pequeño como de conejo me encontré esta bufanda de Luis Plutón la voy a extender ahorita y creo que la voy a lavar a mano estaba ahí no lo podía creer pero qué creen estaba súper 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 enredada así como oyeron súper de esas tres súper enredada entre tantos collares pero miren cuando digo tantos collares estoy hablando como de una bola ya inseparable de cadenas de collares de conchas collares de todo tipo de todo tipo pero ya era un masacote asqueroso o sea tú lo veías y de verdad decías pon eso en la basura porque era un era una una tub de esas donde uno almacena cosas he visto que muchas mujeres guardan ahí sus cosas de navidad eso eso estaba lleno y cuando como que yo le di unos jalones así porque dije voy a asomarme ya ven que de repente hay diferentes cosas y ándale que sí estaba esa bufanda enredada y ahí estoy desenredando y no voy a decir que no si le hice como que unos agarrónchitos como que se atoraba en diferentes partes y bueno logré desatorarla y me la traje y luego encontré esta pieza y si me han seguido de mucho tiempo ustedes saben que yo amo esto porque yo les abro los bracitos y los utilizo para sostener mi joyería como pulseras en las manos y aquí en el cuello también otras pulseras ahorita les voy a mostrar en mi closet creo que ya lo han visto pero les voy a volver a enseñar y bueno la bolsa esa de Lululemon la Dania se trajo también ropa y unos calcetines ah miren y estos calcetines venían completamente nuevecitos los que agarró es lo que les comentaba que dice the queen has retired era como de alguien de que ya estaba retirándose del trabajo y les digo totalmente nuevecitos de empaque y la pieza que yo me traje es un popote de metal ya lo lavé y ya lo estoy usando a ver donde lo tengo acá lo tengo en este vaso y no me está gustando esto mi celular sigue parando dice Dania que ya se me llenó la memoria creo que lo que voy a hacer ahorita se lo voy a llevar a David a que ya me ayude a vaciarlo y esto aquí todavía lo tengo en la sala no crean que lo tengo ahí porque alguien va a decir ah lo tiene ahí para presumir no acuérdense mi closet no está terminado me falta una repisa más y no me lo quiero llevar a poner en el piso y bueno se le sigue enredando en la manita esto como es de madera yo creo que por eso se le enreda en las manitas la toallita pero ya ya lo estaba terminando de limpiar nada más como es madera no lo voy a mojar lo desinfecté con una toalla desinfectante y luego compré esta pieza también y esto miren y esta pieza este ya la tallé venía súper sucia muy fea de afuera y es esto dice Chanel Chance no Chance Chanel lo estoy leyendo de abajo para arriba y al parecer yo creo que quien lo tenía lo tenía útil ya mi celular anda tirando patadas lo voy a llevar a que le saquen toda la memoria pero bueno encontré esta caja por 45 dólares todavía está haciendo retail que la están vendiendo y así es por dentro nada más blanca yo creo que lo tenían guardando maquillaje porque traía varios ya ven como cuando los lápices de los ojos se dejan así como que una bolita extra de maquillaje así estaba entonces ya les di una buena buena tallada e incluso le empecé a robar color sin querer queriendo como pueden ahí donde dice Chance y se le empezó a caer el color rosa porque yo estaba miren estaba entrada tallándole que no me había dado cuenta y pues bueno me fue súper bien el día de hoy la verdad es que yo voy me encanta me divierto pero como ustedes saben a Sammy no le gusta entonces me tuve que salir antes me hubiera encantado quedarme hasta que casi me sacaran oigan mi cuarto estaba súper caliente súper y es que antes de irme dejé el aire apagado debí de haber dejado prendido me dice David habla de un bonito y es que estaba hablando así pero es que traigo sal en la boca ajá se acuerdan de esa sal que les comenté se los comenté en otro video pero porque no he despedido el video bueno ya lo había despedido pero les quería enseñar algo rápido ya traje a los nuevos integrantes de la familia aquí está la piel de conejo y esa también lo único que hice fue pasarle una toalla desinfectante por encima y por acá abajo es todo lo que puedo hacer ¿estás a meter a bañar? ándale pues me dice David Lidia vamos a meter a bañar no vayas para acá que no vaya al baño y bueno ¿qué creen? hasta trae las patitas esta cosa las puntas también se le están empezando a hacer un poco duras entonces lo tengo que nutrir porque si me quiero quedar con esta pieza me encantó me encantó es súper súper suavecito y miren ya lo habían llevado básicamente a la basura y no 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 a mí me encantan estas piezas y se me hace que lucen preciosas y pues si ya se comieron al animal o ya se murió lo que hicieron con él este quiero guardar su pielecita porque es hermoso y aparte porque luce luce la verdad y bueno esta es la pieza que acabo de traer ahorita y al parecer encontré línea que dice que es para una como un sombrero pero sería un mini sombrero como de niño de niña más bien o una cap no sé no sé de qué era pero es pequeño no es así muy muy grande que digan es como miren el tamaño de mi mano yo creo unos 10 cent... no más de 10 bueno luego lo mido y luego les platico cuánto mide pero así es como lo acomodé y así es como quedó y por este lado aquí también ya está el nuevo integrante ya está sosteniendo varias piezas aquí y acá está el otro que es el que ya tenía y les digo me encantan tenía uno chiquito también pero el chiquito se lo regalé a Dania mírenlos pobrecitos ya han de estar cansaditos de sus brazos pero bueno así es como dejé ya el closet y acá estoy armando una pero esta va a ser de Gucci y más adelante ya que haya más cosas de Tiffany's pues de Tiffany's por ahorita ya saben esta pieza la encontré no traía lentes adentro no traía absolutamente nada pero sí encontré unos lentes de ver no sé si recuerdan que son los que Dania trae puestos ay a todo esto les quiero platicar cómo le han chuleado a Dania sus lentes de la segunda o sea sus lentes la armazón y yo le dije a Dania platícale a las personas son unos Tiffany's pero me los encontré en la segunda y van varias personas que le preguntan o sea cuando te los pusiste te quedó la graduación y nosotras no, 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 no encontramos la armazón y luego la llevamos a México a Nogales y ahí le adaptaron la graduación de Dania y de esta forma pues ya este tiene los lentes tiene la armazón y pues la armazón que debe haber costado unos cuantos centavos o sea si nos fue muy bien gracias al Padre Eterno fue un regalo muy lindo para ella porque les digo cuando aventé agarré una una de estas donde se ponen los lentes no sé cómo se llama y cuando la empujé dije se escuchó como que había algo allá adentro y en eso la vuelvo a agarrar y cuando lo abro ya vi los lentes ah traía muchos brillitos ah muy bonitos cuando me asomo Tiffany y dije matanga dijo la changa Tiffany & Co dije se los llevo a Dania se los llevo y aparte que ella ya me había estado diciendo que quería otros lentes y que ya los necesitaba ya le tocaba que la revisara y luego aparte este me había estado diciendo que unos lentes con brillitos que no sé qué y ándale le llegó exactamente lo que estaba queriendo entonces me sentí muy feliz haberse los encontrado y ahora sí ya me voy a despedir solamente les quería mostrar cómo es que había quedado estas piezas pues en realidad no la voy a utilizar para nada quizás más delante yo también las relleno de algo nada más las tengo para lucirlas si quieren también más delante les hago un tour bien detallado de mi closet se acuerdan hace años cuando les hice uno pero cómo ha cambiado mi closet desde entonces si quieren ya más delante les hago un tour ok para que vean cómo lo he cambiado qué cosas tengo aquí adentro ahora qué cosas he sacado he sacado un montón de cosas y bueno ya me voy a despedir si el Padre Eterno quiere nos vemos mañana que descanse muy buenas noches o las barbas de mi tía Petunia de mi tía que descanse